Música Música En nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo Por eso Padre y en nuestra alegría cantamos el himno de tu gloria La lucha sigue, sigue Demetria vive, vive La lucha sigue, sigue Bueno el colectivo presente dando sus condolencias al compañero Eber Lamentable la muerte de la compañera Demetria, una mujer luchadora Pero que la fuerza represiva de Varela Como siempre reprimiendo a los más pobres Exigimos que se esclarezcan los hechos que se dieron ese día Y que se castiguen a toda esa fuerza élite, cobarde Sobre todo con las mujeres y niños Y que se haga justicia Como no han maltratado y golpeado al mío panameño Yo no me siento endinado de lo que está pasando con dos martes ahora mismo Usaron la fuerza de águila, era para proteger y servir a los panameños Pero lo usaron en contra de los panameños Me siento mal ahora mismo con todos los compañeros que estamos aquí viviendo Ahora mismo un sufrimiento más Como uno de todos los que hemos vivido en la parte comunitaria ahora mismo Me alejo que me pese a pésame a la gente Igual a Cristo Rey también Aquí acompañando a la compañera Demetria Que es una mártir de nuestra comunidad Ya que como todos saben A través de la muerte de la señora Demetria Es que ellos detienen el desalojo Porque en realidad desde el momento en que llegan Estas personas, estos contingentes Ellos venían a destruir todo lo que encontraban en su paso Sin importar si allí habían niños, mujeres Si habían ancianos A ellos no les iba a importar nada de eso La señora Demetria representa para nosotros Una mártir de nuestra comunidad Y le damos el sentido pésame a su esposo y a toda su familia Y esto nos da fuerza a nosotros para seguir en nuestra lucha Y alcanzar lo que merecemos Y de lo que tenemos derecho como ciudadanos panameños Y a ustedes los medios están viendo, ¿no? De verdad triste Situación dolorosa Pero al mismo tiempo Aquí está la gente Aquí se está demostrando lo que ella era Pueblo Solidaria Con la gente más necesitada Con su familia Ofrendó su vida por eso Pero aquí estamos Aquí estamos Aquí está la verdadera fuerza del pueblo Compartiendo con ellos Y eso nos va a fortalecer a salir hacia adelante Y el Movimiento Comunal Nacional Férico Brito De frenar eso El compromiso es seguir la lucha En nombre de estos mártires De estas mártires Por el derecho a vivienda digna De todo el pueblo panameño Y que es una deuda social que tiene el Estado No solamente este gobierno Si el Estado como tal tiene una deuda social Y la solución no puede ser Seguir matando pueblos indefensos Y sacándolos a la fuerza de sus viviendas Demetrio vive, vive La lucha sigue, sigue Demetrio vive, vive La lucha sigue, sigue Demetrio vive, vive La lucha sigue, sigue Compañera Demetria Esprilla Presente Compañera Demetria Esprilla Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.